Hola chicos, venimos a Pacific Green, este es uno de... No, se llama Agotsila, hoy ya les ganamos un video Hoy ya vamos a ver un video de Pacific Green Que es el video de los top 5 monstruos de Pacific Green Antes que nada más comentar, ponte un video de los top 5 monstruos de Pacific Green Empezamos con... ¿Qué es esta luz? Acá hay una luz, mira, espera ¿Dónde está esa luz? Chicos, acá hay una luz Rui, vamos a ir a la otra zona Ven La otra zona Otro caillou Oye, el Pacific Green Le rompo un brazo a Gipsy Nooo, espera, que nooo Es el caillou más fuerte Que está combinado con el ADN de Mutabor 3, Pacer y Pacer Ya que el mega caillou es uno caillou más grande Que le costó mucho trabajo derrotarlo Y bien lo derrotó con una bomba Para terminar tenemos al caillou sin nombre que en ninguna parte, que no había ninguna parte de la película dijeron su nombre Pero esto es como un caillou desconocido Este, y aquí vemos como es el caillou del... De, de, de... Es la que... Nooo Ya que es, 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 es el caillou Nooo, atacó a la humanidad Nooo, es la que, ahí dejó Nooo, es la que, ahí dejó Nooo, es la que... Bueno amigos, espero que les haya gustado este video de top 5 monstruos de Pacific Green ¡Adiós!